hola cocinero buenos días hoy vamos a hacer una receta de un sancocho de costilla o sopa de costilla es una solicitud una petición de m30 que me comenta que a ella todas las sopas le quedan claritas entonces pues yo sí tengo el secreto para que queden espesitas y amarillitas entonces veamos el veamos la preparación e invito a m30 cuando haga su sopita me mande la foto y la comparto acá en cualquiera de mis vídeos un abrazo y que estés muy bien cocineros entonces para la el sancocho de costilla vamos a preparar la carne de costilla las papitas así enchaquetadas como ven en la imagen el plátano la zanahoria la papa amarilla la mazorca la racacha o apio que se llama en otras regiones la u llama la cebolla cabezona la yuca vamos a listar el cilantro para al final cuando sirva la sopa el tomate el caldo de carne instantáneo y comino y ajo en una olla con agua caliente vamos a agregar los ingredientes que son más duros para este caso vamos a agregar las mazorcas seguidamente agregamos la carne de costilla que no debe estar tan grasosa hay quienes la pitan primero porque es muy dura a mí me a mí no me gusta pitarlo la verdad yo se le agrego ahí pero porque como yo dejo la olla hirviendo hasta que cada uno de los ingredientes de mis sopas se ablande entonces pues ustedes coge que quiere hacer si la pita o no y ya hemos agregado la sal ahora la papa amarilla ojo mi amiga la papa amarilla es la que le da el color amarillo y el espesor lo mismo que la u llama esos son los dos ingredientes básicos para esta sopa de costilla para los ancochos para la sopa que tiene bastante recado recado son todo el picadito que uno le agrega a las sopas esa es la clave también si quiere la sopa espesita pues échele más poquita agua y a medida que va cocinando la sopa entonces usted va agregando el agua poco a poco ahí le acabo de agregar el plátano y la papa el plátano es un poquito durito la papa probablemente se disuelva viene el turno del tomate el tomate si se desaparece de toda la sopa ese si no se ve al final inclusive ya como lo piqué viene la zanahoria en la zanahoria le da el color amarillito a la ay yo amo la zanahoria por el color y ya en la sopa y la la tengo hirviendo ahí hace como por lo menos una hora y media dos ahí en ese punto viene la racacha la racacha también a veces se pierde a unos no les gusta la racacha es mejor que la toman de la coman disuelta en la en la sopa la yuca esa yuca me salió paluda me salió fea al final ustedes van a ver que yo la la reviso que éste no estaba dura todavía de resto los ingredientes todos bien bien viene el turno para la cebolla cabezona también desaparece dentro del sancocho de costilla pero este sancocho quedó dios mío y esa hollada eso alcanzó para todo el mundo sopita y aparte son dos días por delante también seguí tomando eso que me quedó ahí de cebolla y tomate es para hacer el hogao para agregárselo al final a la preparación amo el comino mi madre me enseñó a usar el comino y ese para mí es pero así poquito no no echarle tanto luego viene el ajo el ajo mire con tomé el frasquito del ajo y tenía muy poquito entonces me tocó agar el frasquito con un poquito de agua y luego ahorita van a ver que lo voy a agregar caldo de carne instantáneo mira estoy sacando el agüita y lo voy a agregar al frasquito para jugar el frasco del ajo me tocó hacer eso cocineros porque pues me daba pena decirles no no le eche a un frasco de ajo vacío y ahora sí dejo la olla hervir hasta que espese se disuelva la papa la papa amarilla se disuelva la llama y el resto de los ingredientes se ablanden ahí voy revisando voy mirando voy chequeando y ya cuando todo esté listo pues ahí sí ya listo para servir bueno nos vemos ahorita en un instante ya para la presentación final de esta preparación bueno ya de tanto hervir la olla por lo menos ahí hirvió como 40 minutos más yo le agregue por detrás de cámaras unos muslitos de pollo para que le diera más sabor al sancocho porque yo acostumbro a cocinar el pollo de la semana hago un hogar o aparte en una tacita y cada vez que voy a almorzar caliento el pollo le echo el hogar y así hago yo por lo de la semana entonces los muslitos de la semana se los agregué al sancocho y quedó ahí sí que quedó mejor dicho solamente le falta la carne de cerdo y queda un sancocho el famoso sancocho trifásico eso es lo que le llaman y bueno ahí ya vamos mirando revisando que todo esté blando más blando y todo pues la yuca sí me decepcionó mire dura y pero lo demás muy bien recuerden que cuando vamos preparando los alimentos hay que probar cómo va la sal en este caso vi que necesitaba más salecita y le agregue más cuando hacemos este tipo de sopas hay que tener paciencia con el tiempo a mí personalmente me encantan que hiervan todo con la carne con todo y que tomen la mejor sustancia estas sopitas compartiéndolas con la familia no tienen precio en el tiempo pues se demoran un poquito pero el sabor es inigualable y como no se hacen todos los días no eso es para fechas especiales no un buen almuerzo para la familia eso no tiene precio miren la presentación ya final el color y el sabor sabor jamás vamos a poder compartir con ustedes el sabor pero cuando hagan sus recetas van a ver miren que ya hice el hogar y los tres pedacitos hay los 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 coloqué para adornar bueno esto es todo un verdadero banquete un verdadero almuerzo cocinero muchas gracias por todo el acogimiento ya llegamos a los mil suscriptores les agradezco mucho la confianza y los comentarios que me han dejado gracias nos vemos en la próxima preparación hasta pronto y